Estratégicamente ubicado en Parque Lefebvre y a tan solo una cuadra de la vía cincuentenario, se encuentra nuestro proyecto PH Centennial, que ya está casi listo para su entrega y que promete brindarle un maravilloso ambiente familiar. Con elegante fachada de arquitectura moderna y dos torres de apartamentos con locales comerciales en planta baja, dos elevadores por torre, estacionamientos techados, planta eléctrica para áreas comunes, tanques de reserva de agua, mirador panorámico y mucho más. Contamos con tres fabulosos modelos de apartamentos que van desde 60 metros cuadrados, una o dos recámaras, baño, sala y comedor, balcón en el modelo más amplio, cocina, área para lavandería y modernos acabados importados. Separe ya su apartamento porque, aunque no sea feria, en Inversiones Natasha estamos doblando su abono inicial hasta 1.500 balboas. Ya ve, no hay excusas para no vivir bien en PH Centennial.